Francia inició la intervención militar en Mali en enero de 2013, a petición del entonces presidente, Dion Conda Traoré, cuando una ofensiva yihadista amenazaba la capital del país, Bamako. Solicité y obtuve el apoyo aéreo de Francia en el marco de la legalidad internacional. Mali y su pueblo no están solos en esta lucha contra el terrorismo. Con decenas de ataques aéreos, el ejército francés se embarcó entonces en la operación Serval en Mali. En cuestión de semanas, las principales ciudades del norte del país quedaron liberadas. Sin embargo, la operación duró año y medio hasta agosto de 2014, cuando el operativo militar francés se transformó porque la amenaza terrorista persistía. Entraron en la cooperación militar países del Sahel como Mauritaria, Níger y Chad y la misión de Naciones Unidas, MINUSMA. La intervención pasó a llamarse Operación Barkhán. En total, 5.100 soldados franceses y 8.000 malienses han combatido en el operativo con la presencia de 15.000 miembros de Naciones Unidas, con el objetivo oficial de privar a los militantes islamistas de acceder a medios de combate, de comunicación y de aprovisionamiento. Es utópico pensar que llegaremos a parar todos los flujos, pero al menos impedir este paso y mostrar que estamos activos en la frontera ya es un buen objetivo. Desde el inicio de la intervención, 51 soldados franceses han perdido la vida en Mali, mientras que la cifra de malienses muertos a manos del ejército de Francia no es clara. Según Naciones Unidas, un bombardeo de la aviación francesa mató al menos a 19 civiles que celebraban una boda a principios de este 2021. Ocho años después de intervenir, Francia suspenderá la misión, según anunció este jueves el presidente francés Emmanuel Macron.